Y con los años aprendí a quererme Y a disfrutar de mis diferencias Y darme cuenta que me hace ser Quien soy Me dispromiscua, gay De izquierda o derecha Me caso ahora o antes de los 30 Seré viajera y tendré dinero Lo donaré a los perros Desnuda o a la moda Y si después de yoga Me voy a beber sola A ti qué te importa pues Tú no pagas mi renta Soy diferente